La previa de la final, la segunda del año del 110 menores que tenía a Agustín Benítez metiéndose en la final porque recordemos que había sido excluido por maniobra antideportiva en la primera de las series con Antomás y ganaba el repechaje justamente con Antomás también adentro de pista y después la segunda de las series de repechaje ganaba Sebastián Mancilla y se metían en la final que tenía a estos 18 protagonistas Tobía Martini, Julián Baraldo, Agustín Moyano, Lucas César, Kevin Krens, Martín Ferrari, Sebastián Mancilla, Josué Bieti, Ulises Picato, Ramiro Clivio, Franco Bertolini, Agustín Romero, Andrés Antomás, Santiago Cañas, Agustín Benítez, Franco Lutri, Emilio Rodríguez y Eric Tolesco los 18 que largaban esta final con Antomás y Benítez en última fila pero metiéndose entre los 18 que largarían esta final ya Eric Tolesco preparado para largar el comienzo con Tolesco Rodríguez Ferrari el que toma la punta es el 114 de Martín Ferrari el campeón 2015 del 50 Escuela toma la punta es el líder con Eric Tolesco que va en la recta opuesta pareándose y lo supera le duró poco el primer puesto a Martín Ferrari con Rodríguez y Franco Lutri que se metía en la cuarta ubicación cerrando el pelotón tras 18 Fosué Bieti es líder es puntero sin recargo para nadie todos prolijitos a la hora de largar no tuvo el comisario deportivo que preparar números para indicar si alguno se había adelantado perfecta alargada para los 18 y perfecto lo de Eric Tolesco ya sacando diferencias en esa recta opuesta sacando no menos de tres motos de distancias con respecto a Martín Ferrari el de San Justo en el corazón de la provincia de Entre Ríos que marchaba en la segunda ubicación y atrás empezaba la lucha con Emilio Rodríguez y Franco Bertolini el 114 el 7 el de Concordia y el 21 de Franco Lutri de San Francisco en la provincia de Córdoba claro las cámaras se van directamente a la lucha por el segundo tercer y cuarto puesto y pasa a ser tercero lo cambia casi como parado Franco Lutri al cabezón Rodríguez y va Franco por la posición de Ferrari en la recta principal pero mantiene esa posición Martín Ferrari y ahora devolución de gentilezas de Emilio Rodríguez con Franco Lutri que casi va al suelo mira hacia atrás toca el cordón del interno de la curva número 2 y pierde algo de distancias Clivio encabeza ese tercer pelotón en realidad es el líder Eric Tolesco después hay un primer pelotón encabezado por Ferrari y un segundo pelotón encabezado por Clivio que hace un abanico casi en escalera como se dice en el ciclismo Romero Cañas Bertolini después aparece Ulises Picato si no me equivoco ahí va encabezando esa escalera en el circuito del natatorio parque de Totoras es Clivio el de Villa Cañas encabezándolo por delante de Agustín Romero que levanta el brazo izquierdo y la pierna izquierda porque casi va al suelo como quejándose del movimiento de Clivio aprovecha el piloto Santicañas el de la máquina número 4 para superarlo a Romero y pasar a ser el quinto en discordia por un lugar en el podio porque lidera a Eric Tolesco no nos olvidemos del puntero y Agustín Benítez que viene desde atrás empieza a empujar recordemos que en 2015 Agustín Benítez en esta misma pista largaba en la última posición y se quedaba con la victoria ganaba en 2015 siendo el número 18 de la lista terminaba siendo el ganador de aquella competencia del año en que conseguía el título el piloto de concordia fíjese como pasa a tres en una misma maniobra terrible lo del piloto de Concepción del Uruguay recordando esta la final del 110 menores Agustín Benítez ya se sacaba de encima esos cinco pilotos e iría en busca de la posición de Franco Lutri que ya está en los escapes de Martín Ferrari el piloto de San Justo Cañas ahora lidera ese pelotón que ya tiene desprendido prácticamente Agustín Benítez del resto de los pilotos Benítez va abriendo todo el camino todo el ancho de la pista mira como Emilio Rodríguez ya se sacó encima diferencias con Martín Ferrari ya en otra cosa el concordiense sobre el de San Justo y el de San Francisco y las cámaras se van directamente con Agustín Benítez y esa es la diferencia prácticamente una semirrecta entre Benítez y Franco Lutri pero me parece que la va a dar casa el piloto de Entre Ríos el campeón ya a simple vista se ve esa diferencia entre Benítez y Franco Lutri que empieza a achicarse Rodríguez que trata de achicar también distancias con el puntero Ferrari es el tercero el cuarto es Franco Lutri el 114 y el 21 y ahí viene el campeón ahí viene Agustín Benítez ya está detrás de Franco Lutri fue como empujando a los que venían de atrás con Santi Cañas encabezando ese mini pelotón con Romero y con Antomás buena remontada de Andrés el piloto de Canals que también ya está en zona de puntos recordemos que los primeros 10 son los que suman ya está Benítez por encima de Franco Lutri es cuarto es tercero tiene que mover un poco el cuerpo lo saca a Ferrari tiene que controlar la moto quedan los dos abiertos los dos entre ríos y aprovecha Franco Lutri a Río Revuelto ganancia de Franco Lutri ganancia de un pescador en San Francisco no hay río pero bueno él aprovechó para sacar esas diferencias Agustín Benítez es cuarto y quinto Martín Ferrari interesantísimo todo lo que pasaba a las espaldas de Eric Tolesco que hacía las cosas prácticamente perfectas no tenía inconvenientes para quedarse con la victoria de Dictos marcando el 1 segundo fue Emilio Rodríguez y esta definición entre Franco Lutri y Agustín Benítez el ganador fue Eric Tolesco me quedó la duda ¿fue tercero Lutri o fue tercero Agustín Benítez? vamos a ver qué nos dicen los números Franco Lutri logró quedarse con el tercer puesto cuarto Agustín Benítez y quinto Santiago Cañas luego Andrés Antomás Agustín Romero, Franco Bertolini, Ramiro Clivio y Ulises Picoto victoria de Eric Tolesco la primera del año el triunfo se fue para el sur se fue para Venado Tuerto se fue para Eric Tolesco y la primera del año la primera del año